Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Bueno, seguimos con el desplaying, estamos en el capítulo 31 y estamos en Bastión Huaca donde lo dejamos en este punto de guardado Nos toca, para empezar, bajar por aquí, así que vamos allá, bueno A ver chicos, tengo que comentar, he intentado, bueno, vencer a... anda mira, una corona, vamos a cogerla Vencer a un miembro de la organización en Villa Crepúsculo Que allí ya sabéis, había un ojo astral de estos, que al entrar pues nos aparecía un miembro de estos Y bueno, lo he vencido, sorprendentemente lo he vencido, vale No me ha costado mucho, unos 3-4 intentos más o menos, pero en fin, el caso es que se puede vencer Con un poco de paciencia, un poco de suerte, pues se puede vencer, vale No obstante, bueno, he pensado grabarlo, ese combate y bueno, posiblemente lo haga Hostia, que era eso tío, que rata era esa Se nos ha colado una rata Por arriba, bueno pues Pues eso chicos, ese miembro de la organización es El único que por ahora pues se puede llegar a vencer con un poco de suerte Y si queréis saber lo que nos está, pues son dos objetos El primero es, bueno, una receta de los Moguris para, ya sabéis, fabricar más objetos Y bueno, el segundo objeto pues es precisamente igual, es un objeto de fabricación No me acuerdo como se llaman, porque la verdad es que tienen un nombre bastante raro, pero bastante raro Bueno, evidentemente la receta se puede desbloquear, pero con la misma receta no se puede crear absolutamente nada Porque hace falta más objetos que son, bueno, también bastante raros Supongo que se conseguirán esos objetos pues matando al resto de los miembros de la organización Pero bueno El caso es que me sorprendió bastante, muchísimo tío, el hecho de que se, bueno, se pudiese matar Intenté también, bueno, matar al que nos aparecía en, en, en post-royal Que era una, una miembro me parece, y ahora, bueno, una chica Y esa ya pues sí era bastante complicada, la verdad Por no decir imposible Pero bueno Al subir nivel, al conseguir más habilidades, más cosas Imagino que ya se podrá pues, enfrentar con más Con más facilidad Con estos tipos, ¿no? Pero bueno El único que se puede vencer es este, el de Villa Crepúsculo Así que ya la venceremos, por supuesto A ver Nadie más Muy bien Esto es un puto lío, tío Este lugar es un puto laberinto, tío Joder A ver Mira, una corona, vale ¿Se puede coger? Sí, yo creo que está accesible A ver Vamos, Sora, no puedo creerme que tampoco vayas a coger esta corona, tío A ver, a ver, a ver, a ver Uff, no soy yo, chicos, eh A ver, a ver, a ver No soy yo, si Sora Quizás con la forma valiente Sí se puede coger Porque tiene un poco más de altura en el, en el salto, ¿no? Sí, con Sora normal, imposible, yo creo A coger, bueno Joder ¿Vas a hacerme fusionarme, tío? Con la, la forma valiente, Sora Para coger esa corona, tío Es que no me lo puedo creer Qué inútil, tío, qué inútil Vale, nivel 24, muy bien A ver Vamos a quedarnos con la copla ¿Dónde está este lugar? Porque con tantos pasillos Aquí es facilísimo perderse, tío Facilísimo, súper fácil Vamos Por aquí hemos venido Vale, menos mal que está el mapa Aunque en este caso no hace mucho el mapa Si se pudiese mirar el mapa completo Sería lo ideal Pero no hay forma Bueno A ver, nos quedan dos barras de fusión Para poder Usar la forma valiente Mierda, tío Me da a mí que vamos a tener que avanzar, chicos Sin coger esa corona Ya no sé ni dónde está, por cierto Ya veis, es que ya Me he perdido, tío Estaba aquí, creo A girar esta esquina Estaba aquí, a ver No En esta, aquí Porque estaban las escaleras Sí, vale Bueno Pues nada Qué remedio Vamos a avanzar, chicos No tenemos nada nuevo para mirar, ¿verdad? Sí, objetos A ver, un momento Tenemos que tenemos La piedra luminosa Cristal de Mitrilo La piedra vital Y ya está Vale Bueno ¿Será por aquí? No Para empezar esto ya es por donde hemos venido Para empezar ya mal, tío ¿Veis? Es que esto Es súper fácil perderse, tío Pero ¿Quién inventó este lugar? A ver A todo esto Vamos a intentar a ver Que ya va siendo hora Ya va siendo hora, chicos De aumentar las formas El nivel de las formas La forma valiente Bueno, está en el 3 La forma salida Está en el 1 La forma suma También en el 1 Y el indicador de invocar También Bueno Vale Vale, por aquí Muy bien ¿Dónde lleva esto? A ver Tenemos que ir a la sala de ordenadores De Amsen Que estaba justamente por aquí Yendo por aquí Por el póstigo este Sí Handsome Gorge Creo que esto debe ser su habitación Master King Hola Hey, tú Te refieres a Claude Me has pelo de punta Bueno, yo también Tengo el pelo de punta Maja Ah, vale, vale Entonces no Voy a ver Lo que está haciendo ¿Qué está haciendo? Sorry, no me hagan 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 ¿Cómo te llamas, guapa? Es Tifa, creo No lo dice, pero sí es Tifa Vale Estamos en Estudio de Amsen Muy bien Pues, ¿esto qué es? Una receta, mira Mira tú que bien, otra más Para el bote de recetas, muy bien Esto que es una foto de Amsen El tío feo este Un bicho raro, a ver Estos son notas sobre el corazón humano Estos son notas sobre las conexiones entre mundos Este cuadro que indica Estos son notas sobre la oscuridad Este otro Da igual Los corazones del mundo Vale, tío, no me interesa esto, esto que no me interesa ver todo esto No estamos aquí para estudiar, hostia puta A ver, aquí otro cofre, creo Que lo he visto Ah, no No lo he visto, no Vale, bueno, pues vamos a hablar con Nuestro querido león A ver Ey, el rey no está contigo, tío Eh, sí, bueno Pero pronto le veréis Bueno, quizás esto calme vuestra impaciencia Vaya La sala de ordenadores de Amsen está por aquí Y Tifa Dando patadas ahí Como una su normal A toda la pared Para abrir la puerta Vamos, el El pasadizo este Muy bien A ver Los ordenadores son delicados Podéis tocarlos Pero no hagáis tonterías Pues sí, tío Igual tocamos algo mal Mal tocado Y salimos por los aires Pues ahora se convierte en un travesti Vete a saber Eh, Sora Es un ordenador, tío No es la bruja del futuro ¿Quieres romperlo? Oh, perdón Supongo que me quedé un poco Cargado Uh-oh Oh, perdón Attention, current user This is a warning Further misuse of this terminal Will result in immediate defensive action Baja de ahí, tío Ah, este Donald Run Hostias Pero que coño ¿Dónde lo llevan? Vale Bueno, pues Siguiente misión, chicos Espacio paranoico Muy bien Esto ya es Bueno, ya sí Es una zona Completamente nueva Completamente nueva A la realidad, ¿no? Como la conocemos Esto es más bien Estamos dentro de una especie De videojuego o algo Solamente hay que ver El aspecto de Sora Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Si, que bueno tío, que bueno, que clase de mundo es este? Buena pregunta Sora, no me quites las frases tío, que eso lo he dicho yo. Estás dentro de un sistema de computación principal. ¿Un qué sistema? Un sistema de computación, para procesar datos. Este sistema es una copia de uno creado por una corporación llamada ENCOM. El programa original fue destruido. Pero esta copia fue adquirida por otro usuario. El nuevo usuario se ubicó y customizó los programas, renaviendo el sistema Holobastion OS. Él usó el sistema para la mantenimiento de la ciudad, y para avanzar su investigación privada. Mi nombre es Tron. Soy un programa de seguridad, pero ahora estoy en arresto, igual que tú. ¿Has conseguido algo de eso? ¡Gorge! Ya sabes, tal vez deberíamos introducirnos a nosotros mismos. Soy Sora. Y soy Donald. ¡Gracias de conocerte, Tron! ¡Soy Goofy! Con esa configuración, debes ser usuarios. ¿Uusarios? Deberías salir de aquí rápido. ¿Quién sabe lo que el MCP hará a ti? ¿M-C-P? El programa de control de control. Se controla todo el sistema. Si te idlas aquí, te serás desvazado. ¡Gracias! ¿Entonces vamos de aquí? ¡Gracias! Este terminal podría haber llevado a ti de vuelta al mundo usuario. Pero el MCP cortó el poder hace 50 microcyclus. Si pudiéramos traer el corriente de energía en el canón online, podríamos el poder de la acuación. El problema es que estamos en la ciencia. No vamos a cualquier lugar, sin que desbloqueemos los fieles de energía. Estamos, vamos, súper jodidos, tío. Encima no se puede volver al mundo real. Bueno, habrá que avanzar poco a poco con mucho cuidado por aquí, chicos. A ver. Moguri, ¿qué tienes? ¿Aquí Moguris, tío? ¿Te te cuenta que Moguris? En este lugar tan raro. Bueno. A ver. No, vamos a comprar... No, accesorios no, porque no son... Bueno, quizás este. Nos aumenta un poco la defensa de los elementos. Menos de oscuridad, pero bueno, no. Están puestos actualmente los que más ofrecen de defensa. Nada. Además, cuesta muy caros, tío. Esta zona es muy cara, tío. Joder. Vale, bueno, vamos a pasar directamente a la fabricación. A ver. Impulso hábil. Muy bien. Otro más. Todas las recetas. A ver, ¿se puede crear algo? Vamos a ver. Impulso hábil. No se puede crear. Aquí tampoco. Aquí sí se puede crear, pero... Pero, chicos, no sé si os acordáis que... Bueno, yo creía que, bueno, para seguir creando cosas, pues, a ver, hace falta subir el nivel del Moguri. Pero no, no hace falta. Debe ser que yo estuve bastante cegato, porque no vi, sinceramente, que me faltaba un material para crear, bueno, estas dos cosas. La nipoción y la recarga. Si os fijáis, bueno, nos piden tres trozos de mitrilo y tenemos dos. Además, es que lo dice, no es que solamente sea esto, es que lo dice. Debe ser que sí estuve bastante cegato y no vi esto, pero bueno. En caso, si utilizamos esto, por ejemplo, sí se puede crear. Pero no, porque solamente tenemos uno. Un guijarro de poder, nos queda uno. No, vamos a esperar directamente, porque además tampoco es... son cosas útiles. Lo que podemos crear. Así que nada, bueno, pasando, vámonos. Vámonos y ya está. Más adelante, pues, seguiremos creando más cosas. Bueno, a ver. Informaticémonos. Vamos a empezar tocando esto. Bueno, tocando. Si dice tocar, dice atacar. Colgar, a ver. Vale. Vale. Master Control, ¿por qué no solo de res, Tron? No todavía no he colocado el password para el espacio de datos. ¿Qué es una proba lógica, con toda tu capacidad de procesamiento? No, fuera de la pregunta. El ambiente actualmente hable la capacidad de procesamiento necesaria para este análisis. Capacito. Estás desnudado, Sarc. ¡Espere las anomalías restricidas en el sistema o siquiera! Endo de la línea. Añado. ¿Qué tenemos? Notable. Gracias. Parece que tienes algunas funciones únicas. ¿Funciones únicas? Os acompañaré hasta el cañón. Vais a necesitar a alguien que pueda conectarse con el núcleo de energía, ¿no? Si tú lo dices Vamos a decirle a todo que sí Porque es que aquí nos entiende una mierda, tío Gracias, Tron Aquí estamos más perdidos, vamos Que nadie Vale, o sea que Tron es un aliado nuestro Muy bien Vamos a meterle, sí, venga Vamos a dejar a Goofy en el banquillo Reemplaza automáticamente a los miembros Del grupo caídos No tienes habilidades, tío, eres un cutre, tío Joder A ver Condición, ¿dónde estás? Nivel 24 Vaya, vaya, tío Este es el único aliado por ahora que es un poco cutre, ¿no, chicos? No sé cómo lo veis, vamos a cambiarlo Por Goofy Que le den por saco a este tío Si tuviera más habilidades me lo pensaría, fijaros En... En meterlo, pero Dado que no tiene nada Pues ahí se queda Vale Un cristalito por aquí y un mapa Área de celdas Muy bien A ver ¿Ese punto naranja qué es? Que sale el mapa, tío A ver Ah, es esto, vale Es este El terminal este Bueno, pues sigamos No queda otra que avanzar por aquí A ver Ese tal PC me controla a este mundo, ¿no? Será mejor que encontremos el núcleo de energía cuanto antes Vale, Goofy, si tú lo dices Pero a ver dónde coño está eso, tío Lo que no me acuerdo, chicos Es si aquí salían sin corazones Creo que sí Salían Evidentemente Porque esto es una zona normal y corriente Solo que con un aspecto un poco Un poco cambiado, pero Bueno, pues seguirán apareciendo más Más bichos para tocarnos Un poco las narices A ver, si me tiro por aquí, tío Ah, no puedo tirarme A ver Dos coronas ¿Qué tenemos aquí? Una corona por aquí que se puede coger, ¿verdad? Vale Y otra al fondo Que eso ya va a ser un poco más difícil Vamos a ver ¿Dónde está? Estaba aquí arriba Uf Difícil lo veo Ah, tío Venga ya Otra corona que nos dejamos ahí Joder Bueno ¿Esto qué es? A ver, Sora Cuida con lo que tocas, hijo Esto es el coreo de energía A ver Donald que se aparte de aquí, por favor Busca la pieza de verdadera Dos minutos Igual la pieza de verdadera, tío Hostias No te me escapes No te me escapes Es esta, creo Esta es Vale Repetimos Eh, no te escondas, tío No te veo Es una de estas, creo Vale Bien hecho Muy bien Bueno No te voy a llevar No te veo No te veo Misión cumplida Sí Ahora ¿Podríais hacer algo por mí? ¿Qué quieres, tío? Da algo por hecho ¿No queréis saber antes de qué se trata? No, porque tú nos ayudaste De modo que ahora nos toca a nosotros No cabe duda de que sois usuarios Vuestras acciones son... Bueno, totalmente ilógicas ¿Ilógicas, tío? Demos no esprisa en encontrar la celda En volver a la celda Pues venga ¿Y por dónde estaba? Se puede saber Es el sector donde nos encontramos Entendido Ok Vale Entonces Tenemos, tenemos, tenemos que volver a la celda Muy bien Pues venga Marchando la celda Por aquí No, espérate Vaya vuelta más tonta hemos estado, tío Joder Bueno Vale Vale A ver, vamos a tocar esto A ver, Donald Fuera de aquí, tío A ver, laboratorio Transporta al usuario al laboratorio Ah, vale Al mundo real Al maravilloso mundo real A ver Otra clave, tío Otra clave, tío Joder Tío 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 V Pruebla Tío 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 M.C.P. Tío Tío todo lo que debería ser. Un sistema libre para ti, los usuarios. ¡Gee, Tron! ¿No es el MCP uno de esos programas también? ¿Sabes quién fue quien hizo eso? En realidad... no sé. Ok, solo tenemos que encontrar tu usuario y preguntarle. ¿Qué es su nombre? ¿Tienes que no sabes? Mi usuario es el usuario de este sistema. Ansem the Wise. ¡Ansem! Parece que el MCP está en nosotros. Voy a mantener este terminal en el camino. Deberías ir al sistema ahora. Claro, pero Tron... Ansem es... ¡Gee, Tron! Vaya, vaya, vaya paranoia, tío. No me extraña que este lugar se llame así. Espacio paranoico. Joder. Madre mía, tío. Bueno. Contraseñas, ordenadores... Programas... Madre mía. Me abas. Me abas. Tienes que encuentras algo así. Espacio las a la otra. Cuenta. Tienes que encuentras algo así. ¿Mas? Me abas. ¡Ey, yo ya no era ! ¡Lo logramos! ¿Dónde habéis estado? Pues en un mundo, tío, que no te recomiendo que estés nunca. Una puta rayada, tío. Bueno, em... Es un poco largo de explicar. Dentro de este ordenador hay un mundo que... Donde viven unos EGM, unos programas y... Y que te rayan completamente. Bueno, en otras palabras. Si la contraseña no se puede acceder a los datos de las investigaciones de Amsen... Estamos jodidos. Pero acabasteis con Amsen, ¿no? Ahí va. Tal vez nunca encontremos esa contraseña. O sea... Es como buscar una aguja en un pajar. Bien dicho, Leon. Sí, bien resumido, tío. ¿Lo estáis buscando qué? Anda, un cuarto secreto. Será mejor que eche otro destazo. Vale. Bueno. Para ya, tío. Vas a... Hacer un caos aquí en la zona esta. Vamos. Tenemos que encontrar esa contraseña. Joder. Tan bruta como siempre, esta tifa. Dios mío. Mira. Rorte. La FBI. Un cual se puede ver el primer. Usar a 적 de abandono. Piensa chники. Lapera. Hay que venir la ciudad. Al largar o no. Mi es igual temor. Și para que tienes que differences. En esta vida no todo se resuelve a golpes, Tifa, querida mía. Vale. Observamos la pared. Y bueno, vemos que hay muchas letras para empezar. ¿Qué es este doodle? Trap, D'ojo, 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 D'ojo. ¡Wow! ¡Se ha costado! D'ojo, 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 D'ojo. ¿Qué es esto? ¡Mira a esto! Esto debe ser el espacio de datos. El DTD. ¿Ves? La puerta a la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Pero... Eso todavía deja la pasión. Si, chicos, ¿alguien mencionó la puerta a la oscuridad? ¡Va, D'ojo! ¡Va, D'ojo! ¡Va, D'ojo, D'ojo! ¡Vo, D'ojo, D'ojo, D'ojo! ¡Va, D'ojo! ¡Va, D'ojo! ¡Shhh! Obvio, tío. Tú eres el rey. Joder. Claro. ¿Qué estás tratando de hacer? Con ese pasaporte, podemos obtener acceso a datos de investigación de Ansem. Así que eso significa que podrás encontrar dónde está. No te jodiste, Mujer. Ya hemos venido a Ansem. Lo sabes. Parece que tengo mucho explicación. No te jodiste, Mujer. Pero primero tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Tran está esperando por ustedes? No te preocupes. No voy a ir a ningún lugar. No te preocupes. Si esos Atacen Heartless, estaré y lucharé con todos aquí. Sí, también. Entonces hablaremos más tarde. ¡Eso te prometo! Te veré cuando te vuelves. Lo que me tengas que dar, tío. Vamos. ¿Qué es esto? Forma maestra. Vale. Con ayuda de dos amigos, usa el comando fusión y cambiarás a forma maestra. Estupendo. Muy bien. Gracias. Rey Mickey. Eres un inculto, pero gracias, tío. Bueno. A ver. Pues vamos a gearla, chicos. Lo primero, las habilidades. ¿Qué tenemos? Tiro maestro. Desastre. Magia maestra. Y bueno, las te apoyo. Espada doble. Magia infinita. Magia infinita, tío. Lanza infinitos combos mágicos. Joder. Vale, luego sí, están las típicas. Las comunes. Muy bien. Bueno. Armas, control de daño, extra combo aéreo. Muy bien. A ver. Condición. Maestro. Nivel de forma uno. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Cada esfera de fusión pequeña da un punto de experiencia. Y una de las grandes da tres. Por cada prima de fusión obtenido forma maestra. Con lo cual, esta forma de fusión sube, pues, al reunir, bueno, puntos de fusión. Al estar, obviamente, en esta fusión. Muy bien. No está mal. A ver, habilidad clave, visto que es regate aéreo. ¿Verdad? 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 Sí. En el aire pulsa círculo para saltar de nuevo. Vale. No está mal. Muy bien, pues una más, chicos. Una fusión más tenemos. Perfecto. Y esta sí es útil porque es bastante fuerte esta fusión. Utilísima. Bueno. Pues sigamos. A ver, creo que otra vez había que volver aquí. Al maldito lugar este. Vamos allá. ¿Esto qué es? Amuleto ukelele. Una invocación. Nueva. Jajaja. Stitch. A ver. Stitch bloquea muchos ataques enemigos. Es aconsejable invocarlo para defenderte. Vaya. Perfecto. Genial. Vale. Pues vamos a guardar, chicos. Y bueno, vamos a dejar aquí el capítulo. Vale. En el siguiente, pues... Imagino que haremos igual que antes. Entraremos en este lugar tan raro. Donde está todo informatizado. Y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Chicos. Así que... Vamos a guardar aquí abajo. Venga. Fin del capítulo. Espero que os haya gustado. Como siempre, gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Y hasta la próxima. Te dern running. Mateo. Adiós.